Nos encontramos en la punta de Chaltipa, en unos terrenos que todavía tienen dueño pero se encuentran baldíos y pues aquí encontramos un hermoso árbol de amate, nada más mira los años que tiene y que hermoso está, mire, nada más mira, nada más mira que hermosura de árbol. Cerca de nuestro lago está este hermoso árbol de amate, cuántos años tendrá no sabemos pero sus raíces llegan desde arriba hasta el suelo, es un árbol milenario hermoso. Mira nada más que hermosura del árbol cerca de nuestro lago, esperemos que en año venidero no nos lleguen a destruir. Nada más mira sus raíces que hermosas están, derechitas. Aquí también encontramos muchas que nosotros le llamamos lanchitas que sirven para artesanía. Mira nada más, esto es una hermososidad de árbol preciosa y ya más al fondo hay más árboles. También hay árboles rojos de mulato. Sobre este árbol hay otras leyendas, pero miren nada más que preciosos árboles se encuentran aquí en la punta de pesquería donde se fundó Catemaco. Esto es Catemaco, amigo de las redes sociales, lo que muchos de nosotros no vemos.